Las altas temperaturas aunadas a la irresponsabilidad de la gente durante las quemas agrícolas son las causas principales de que Michoacán registra 500 incendios forestales en lo que va del año. El Estado se ubica ya en el tercer lugar nacional en siniestros de esta naturaleza. Hasta el día de ayer llevamos una acumulada de 500 incendios con una afectación de 3.722 hectáreas. Afortunadamente el 80% corresponde a pastos y arbustos y hierbas. Aunque en superficie afectada Michoacán está en el octavo lugar nacional, respecto del año pasado registra un incremento del 35% del número de incendios y ligeramente mayor la cantidad de hectáreas dañadas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El terreno de una constructora fue consumido por las llamas en un incendio registrado la mañana de este domingo en Morelia. Roberto Calderón, jefe de Bomberos de Protección Civil Estatal, dijo que a pesar de la magnitud del incendio no hubo lesionados y que se logró controlar lo que evitó que se extendiera hacia otros predios. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, el incendio se confinó rápidamente, únicamente a llantas y madera para simbra, no se extendió a ningún otro lado. Al lugar acudieron bomberos municipales y estatales, además de elementos de seguridad pública y de la Cruz Roja. Aún no se saben las causas que provocaron el percance. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Al menos seis vagones de tren que transportaban trigo se descarrilaron la mañana de este domingo en el patio de maniobras de Morelia. El percance se registró en el cruce de la avenida Periodismo y Ciervo de la Nación, cuando los seis vagones del tren, propiedad de la empresa Kansas City, no soportaron el peso de la carga. Los vagones de tren también derrumbaron un poste de luz, lo que ocasionó que los habitantes de las colonias aledañas se quedaran sin este servicio. Con información de Noé Barrera, informa Cuasar TV. Productores de trigo y lenteja que se vieron afectados con las heladas que cayeron los días 2, 3 y 4 de marzo en el Bajío Michoacano, reportaron pérdidas superiores a las que realmente sufrieron, aseguró Ramón Canovega, secretario de Desarrollo Rural en la entidad. El informe oficial de las heladas que afectaron a los productores de 53 municipios del norte del estado, señala que se siniestraron 52.000 hectáreas de trigo y lenteja, principalmente superficie muy por arriba de lo que se reporta en siembra en esa zona. Ante esta situación, autoridades estatales y federales trabajan para determinar los daños reales y lograr que los afectados reciban apoyos del Fondo de Desastres Naturales, pero con base en cifras certeras. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El gobernador de Michoacán miente por negar sus problemas de salud incluso desde la campaña electoral, lo que ha generado ingobernabilidad en el estado, afirmó el dirigente estatal del PRD, Víctor Váiz Ceja. Don Fausto ha mentido a los michoacanos porque desde el proceso electoral de 2011 se sabía de su gravedad, de sus problemas de salud, pero se han empeñado en negarlo, una actitud que ha manejado y que ha generado incertidumbre, que ha generado desde luego mucha ingobernabilidad. Váiz Ceja exhortó al mandatario estatal a no ser egoísta y a que pida licencia al Congreso local. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Ante el surgimiento de una guardia comunitaria en San Juan Nuevo, Parangaricutiro, el gobierno de Michoacán inició pláticas con los pobladores que integraron ese grupo civil para que actúen dentro de la normatividad, informó Julio Hernández Granados, vocero del Poder Ejecutivo. San Juan Nuevo además es el municipio o la comunidad de la Meseta Purépecha con mayor desarrollo, mayor nivel de vida, tanto por los aprovechamientos forestales como por el turismo religioso que hay en esa zona. Entonces me parece que ellos son los más interesados en que la vida se normalice. Aunque no hay una estadística que señale con exactitud en cuántos municipios han surgido guardias comunitarias, San Juan Nuevo cuenta con el grupo de autodefensa creado más recientemente, pero ninguno está reconocido por la autoridad. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV. En Michoacán, 119 preliberados de los diversos centros de reinserción social se encuentran en el programa de cárcel abierta. Este beneficio se le otorga a todos los primodelincuentes que no han cometido delitos graves, tienen buena conducta y se acogen a todos los talleres que imparte el centro penal. El programa de cárcel abierta opera en Michoacán desde el 19 de enero del 2009. Desde entonces, 180 internos lograron su libertad anticipada, que les concedió un juez de ejecución quien realiza el procedimiento en la modalidad de preliberación. Para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Las 10 salas de oralidad que se construyen en la región Morelia para la implementación del nuevo sistema de justicia penal estarán listas el 28 de junio. María de los Ángeles Yanderal, secretaria ejecutiva del Consejo Implementador, dijo que Pátzcuaro, Sinapecuaro y Uruapan iniciarán su construcción en las siguientes semanas para construir las obras físicas dentro de 180 días. Yanderal Zaragoza informó que se reforzará el proceso de capacitación a operadores jurídicos del área de Procuración, de Justicia y de Seguridad Pública. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV. El Ayuntamiento de Morelia se ha puesto como meta cerrar el año con 200 elementos policiales más, como parte del programa de vigilancia y seguridad, informó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. El tener agentes de tránsito en muchas partes de la ciudad nos ha permitido que la velocidad sea muy moderada en Morelia y hay que ir al cero, o sea, mientras tengamos un accidente tenemos que insistir en ello. El EDIL dijo que actualmente se encuentran 300 elementos policíacos activos en coordinación con el Estado que realizan operativos con la finalidad de otorgar una ciudad más segura. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV. Con el propósito de reducir las cifras en Morelia a los accidentes automovilísticos por ingesta de alcohol, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina inauguró una exposición de autos como parte del programa Sé más responsable con el volante. Se trata de ser una sociedad responsable. Se trata de que entendamos que cuando uno va al volante, quienes van con nosotros, pues van arriesgando su seguridad si es que el que va al volante no tiene conciencia de lo que está haciendo. No es uno solo, son quienes van en el vehículo quienes están afuera del vehículo. Al término del evento, el EDIL realizó un recorrido por la explanada del Auditorio Bicentenario y felicitó a los organizadores por contribuir con las autoridades para difundir el mensaje de prevención entre los jóvenes morelianos. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV. Con un golazo de Héctor Mancilla, Monarcas Morelia se acerca a la liguilla luego de vencer 1-0 al conjunto de Querétaro, que con este resultado está prácticamente condenado al descenso. El partido fue muy cerrado en el primer tiempo y no fue sino hasta el minuto 20 que los locales crearon peligro en el arco rival. En recompensa al empuje de los locales, al minuto 77 se marcó una falta a favor de Morelia que Héctor Mancilla se encargó de cobrar y de mandar el balón al ángulo de la portería para marcar un golazo y darle 3 puntos valiosos a los purépechas y hundir las esperanzas queretanas de salvarse. Monarcas Morelia sigue sin perder con Carlos Bustos, por lo que se encamina a la liguilla con 21 unidades, lo que los coloca en el sexto lugar de la tabla general de la Liga MX. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Guasar TV, las noticias de Michoacán.